Qué pobreza la que vivo, este muy sinvergüenzo Es que rico hay unos chiles para echarle lo que voy a ir cortando, voy a comer, ven Sinvergüenza, él tomando y voy muriéndome del hambre, pero como tampoco me voy a dejar a morir solo porque es muy sinvergüenza no me lleva el pie Ok, estos boladitos son riquísimos, son una delicia, no me voy a dejar de creer que me voy a morir de hambre tampoco, les voy a enseñar que sea montecito cuál voy a buscar para comer Qué mayor pues, como no tengo ni nada de tortillas, voy a juntar un poco y les voy a tirar las brasas para que se doren y comérmelo bien rico A ver, come, bien rico queda, cuidadito, la que más a la tortilla me va a dar falta, pero así no, para matar el hambre es lo que yo quiero Qué rico, está bien tiernito Qué rico Ya porque tiene para chupar, yo no aguanto el hambre Ya mucho, escucho que otro día más y él ni siquiera Uy, se moleste, qué cree que Hay que aguantar hambre él si quiere, pero yo no Yo le voy a comer, montecito Si él se lo pierde es él Es lo que nos haya hecho sinvergüenza, él quiere que nos haga sopita, que tal se coma vieja, que anda Está loco Lo voy a comer yo, no eh Esa re gusta, es cierto Mira, creo que ya suja A ver, madura de chupar y manchil Y uno, dos chilitas Y más Bueno, ya corté fuerte, ya es suficiente Ya no aguanto, ya está Pero puedo comer, yo es suficiente Ve A usted la quería encontrar Para qué Para ponerle unos puntos claros ahí con su maridito que tiene. ¿Qué pasa con él? Pues lo pone quieto usted o lo pone quieto yo. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué te ha hecho? Hace unos días yo iba sola caminando con mis familiares. Cuando me encontró, mejor dicho, y me fue siguiendo. ¿Va a ser visto conmigo? Él. Odio que él. Qué raro. Qué raro. No le veo nada raro, soy un gran cínico sinvergüenza. No, porque ahora ya está acompañado conmigo. Ah, y está acompañada por el no contado. Está acompañada por eso, pero si la mujer da el motivo y por qué él. Porque si el hombre le tira, pues si la mujer cae. Lo que pasa es que él me coquetea. Y tú de acordarse que el hombre, como dije, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, pues. ¿Por qué no te lo pere pasó? Ah, pues. ¿Qué le pasó cuando es abusivo? A ver qué le dice, tiene el valor de decirle lo que pasó, a ver qué le da el valor. Bueno, para que la rogada que le hiciste ahí también, para que él, ahorita, no quiera darle de mano. Es el primero que tengo su puesto de marido que tiene. Ah, pues piensa, pero él no está para eso. Ah, todavía. Sí, lo que le doy la situación, pues. Todavía, mira la pobreza que la tiene. Ah, pero ella. Ya me contaron cómo la han visto durmiendo afuera de la casa, pero ahí estaba. Esto no le da, no le da, no sé qué. No le da, no sé qué. No, no le da, no sé qué. No, no, pero cuando uno quiere así, pues sí, puedo dormir en el suelo. Pero no prefiero andar en la calle provocando los hombres. Ay, sí, provocando, no sé. Ahí se equivoco porque yo me doy mi lugar. Ah, pues sí. Yo primero quedo cachetero y pongo un lugar de marido sin vergüenza que tiene. Por ahorita tal vez lo van a tratar. Nunca me ha querido aquí en su marido. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene piso? ¿Por qué ha acabado? Tal vez tú fueras piso, tú, sí, ahí bien tenigrado. Para empezar, nunca se interesaba. Y otra cosa, que su marido ni parió de vuelta en la esquina para que tiene más atención. La única ciega es usted que le pudo bajar. Si está feo, ya me decía, ¿qué le pudo ver a usted? ¿Qué a mí? ¡Feo! Y a ti no hay miseria, ¿qué? Ay, no te vas a ir a la serie. Pues sí, cada quien se ríe de ella como quiera. Bueno, pues prefiero morir con un pobre acabadito y no dar risco cuando interese. No andar buscando gente con piso porque el dinero, el dinero no es ninguna felicidad, el dinero es para nosotros. Yo me busco dinero, indeliciamente busco algo en que me respete. Ah, pues sí, en ese estilo te van a respetar andando solo en la calle provocando a los hombres. Pues mira, que yo tengo calidad de mi familia. Ah, sí, sí que como el hombre habla, pues. Pues sí, en su casa lo pasó, le habló y se cegó. No, es que yo la verdad me enamoré de él. Dejó a Darwin, que tal vez tomaba, pero no tenían a mis sellas que están ahorita. No, porque siempre yo trabajo y yo de estas me voy a levantar. Yo soy mujer guerrera, luchadora, que en el campo trabajo bien. No ando ahí de ahí provocando a los hombres de mi espalda para que ella hay. Obvio que el hombre, ni en que fuera, a ver qué, que no le mueven nalgas. Pues de eso voy, si la respetara, él no fuera así, pero no la respeta. No, y como yo soy mujer de hogar, no puedo hacerla. No puedo hacerla. No puedo, no, porque claro va a jugar, hay mujeres sucias que hacen otras cosas que en el hogar no las hacen. Lo que pasa es que está cegada, no quiere lo que es el desgraciado es. Pues no, porque yo sé que me quiere, yo soy mujer de hogar, no las mujeres que andan provocando. Sí, las quiere, las quiere demasiado. Claro, porque ahorita empezamos, yo sé que con la ayuda de Dios vamos a llegar a tener todo. Si empezamos, está llegando de acá y cuando estén más después no va a ver las caras más todavía. No, oye, espero que no. Si no te lo conocí. No, oye, de cero se levanta una y quejo que tenga pobreza ahorita no tiene nada que ver, yo sé que pronto vamos a tener eso. Sí, ajá. Sí, se nota la felicidad, por tanto. Es que en esta vida no hay ningún hombre fiel y si yo me pongo a estarlo celando por cualquier mujer que le salga a la calle o te ofrecian dos elementos y él es hombre. Hasta su hija andaba queriendo dejarla de ahí también y le importó poco, pero usted quería cariño. No, la vieron, no creo que estaba conmigo. Cosas, pero... Usted es el castellano que lo ha visto y nadie más le parabola por eso y por eso anda sin vergüenza buscando gente él en la calle, pero... No, pues la teniendo. Conmigo sí le atopamos, no le puse su puesto también. Sí, ya no estoy bien. Mi marido, estoy bien. Es un pajarito. Pues sí, lo que pasa es que él andaba buscando algo bueno por... Bueno, ese es mi problema, ve. ¿Cuál es el problema? Pues si yo aquí viviré mi vida y ahora quiero con quién me quede y con quién no. Pero si va a cambiar, esto le va a estar mejor no por una cosa que no vale la pena. Ahí todos mueven, los otros me dicen que yo no entiendo quién te levanta las altas y no importa. ¿En este caso usted va a quedar a nosotros menos? No, porque yo tengo un hogar, no ando de la calle calle y ando corriendo a trabajar. Sí, tiene un hogar, pero un hogar está ahí. Bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que pongo quieto a su marido. Ah, pues eso es él y qué? ¿Qué? ¿Le diste un par de besitos ahí o qué? Ay, se me veía caer la boca. Ajá, pues bien. Eso es lo que le diste, eso es lo que le diste. No, hasta la pregúntele. ¿Qué le pasó? ¿Qué es el baloncito del día que le pasó? ¿Qué es eso? Pregúntele. No, porque no tuve lugar de preguntarle. A ver si tiene valor de decirle que es de que una mujer me puso mi puesta. Hay que dejar un balón. No sé qué forma, de qué puesta. Ah, sí, pregúntele. Pues bien. Pues sí. Lástima vez entendida yo te lo vi donde estaba. Ah, de veras. Pues a mí no importa lo que le hayas hecho a él. Bueno, si él no se supo defender el problema de él. Pero yo no soy Carmelo. Ah, sí. Ah, sí. No, usted no. De ahí estaba la miseria de él nada más. Ah, ya no importa. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pues. Afrentarte conmigo. Pues Carmelo, ¿por qué es hombre? Tal vez no te encontró un clara cara. Porque él también lo ha hecho. Ah, lo que pasa es que él es hombre. Le decía, veo bastante respeto. Porque eso sí tiene... No, eso demuestra ser hombre. Eso demuestra ser hombre. ¿Por qué le decían a estas mujeres? Eso no. Eso no. Bueno, oye. Yo no soy Carmelo. Si Carmelo no te rompió la tropa. Cuando quieras. Ah, pues. A la hora que quieras, pues. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Ah, pues. Eso demuestra que Carmelo es hombre. No es una pinche vieja callejera como vos. Un gran hombre. Un gran hombre. Ah, hubiera sido mejor que Carmelo te rompiera los hijos. Para que después fuera a parar a la cárcel y yo estarme sola. No. No te voy a hacer nada. Porque eres un gran cobarde. Eso es ser un hombre. Eso es ser un hombre. Un gran cobarde. Ah, entonces quiere decir que es usted. Hay una pinche miseria. Es recogiendo ahí. No, pero ya era mejor ser así que ser una callejera. Andamos provocando a hombres comprometidos. Y estamos buscando a un pinche hombre, ¿te entiendes? Ay, sí. Ahí se equivocó. Carmelo es obvio que eso sí lo demuestra que es hombre. No. Por eso la mujer de la cárcel no es suficiente para él. Eso significa que sí es un buen hombre. No tocar a una mujer. Es un buen hombre. Ay, ¿qué? Pero querido que Carmelo te respondiera a trompar también. No tiene valor porque sabe que lo pone en su puesto. No, pues claro. Vaya prisión. Ya ni él solo, ni él solo se puede. Nada. Lo que pasa es que pensás que por qué lo vas a ir a meter a prisión. Ah, vas a salir ganando. ¿Qué es eso? No sé qué. No, yo no soy Carmelo. Ay. Si a mí me importa que Carmelo lo desgaste. Y él, como ya te dije, lo hizo por respeto también. Y no se pierde la cara. Por respeto, por cobarde. ¿Qué es? Esa es mentira. La verdad que no. No, lo que pasa es que él no tiene suficiente. Ajá, pues bien. Lo que pasa es que de mujer a mujer es una cosa. Y un hombre con otra mujer sí no la hace. ¿Por qué? ¿Por qué? Es penoso que un hombre con otra mujer no la hace. No. Mientras mujeres nos podemos romper la cara que la policía no se mete. Ah, pues sí. Es sí. Se nota también. Bien, porque aquí estoy defendiendo a mi marido. Y eso no tiene ningún problema. Sí, porque él no puede ser del solo. Porque es un poco hombre que no es del solo. Porque una vez que él lejos tiene, que él jamás va a golpear a una mujer. Sí, eso lo tiene. Qué bien. Ah, pues sí. ¿Piensas que es la basura que tiene por hombre? Ah, para mí es el hombre que yo amo. Yo elegí para marido y hasta ahí llegamos. A mí no me importa lo que piensen los demás. Es lo que yo siento, lo que yo pienso. No me vale el gorro lo que la demás gente piense. Y no importa. De tonta la tiene en la casa, ahí. Pues sí. ¿Y cuál es tanto el problema que vos defendes a Carmelo? Pues... Como ya te dije, yo no soy Carmelo. Conmigo a la hora se puede dar. ¿A él qué piensa? Pues qué piensa que lo van a hacer, ¿verdad? A mí no importa lo que piense hoy. Ah, pues. ¿Dónde está Carmelo, pues? Yo soy Carmelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está vieja! ¡Dónde está vieja! ¡Ofrecida! ¡Largada! ¡Ofrecida! ¡Pobre! ¡Ofrecida! Ah, mira. Prefieramos que en Venezuela andar buscando hombres comprometidos, cínicas. Sí. Ahí es la cualquiera que anda provocando a los hombres. ¡Buscando el monte! ¡Pero prefieramos comer monte a andar buscando hombres en el monte! ¡Este! 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 No me importa lo que piense. Yo me siento lo que soy. ¡Este! ¡Este! ¡A mí no me importa! ¡Cuál es lo mejor! ¿Qué crees que a mí me va a gritar? Yo no soy Carmelo. O sea, su rumbo a Carmelo lo debió porque tal vez deberá que él no lo sabe defender. Pero... Yo siento que mujer a mujer es una cosa que voy metiendo a Carmelo en esto. Pero la verdad, no sé. Ya muchos, como que muchos me están hablando mal de Carmelo. ¿Será cierto que hace las cosas o qué? ¿A qué es cierto verdad? Yo comiendo monte y el de gozeriego en la calle. Bueno, después, aunque estuve de Agar y ahí todo eso defendiendo a Carmelo, pero ahora mismo me están diciendo la verdad. Lamentablemente, pues, cambié a mis hijos. También, sí. Me contaron que no era feliz porque no voy a mentir. No voy a decir que perdí la felicidad. Sino que perdí a mis hijos, sí. La pura verdad. Mejor si tienen razón. Ya mis hijos por un hombre que no vale mucho la pena como Carmelo. Porque por lo que se ve, pues, ni siquiera sale a buscar trabajo de verdad. No queda ver a qué diablo sale. Llega sin trabajo, sin nada. La mera verdad es que sí. Creo que hoy sí tienen razón. La mayoría, ya muchos están burlando de mí. Pues, dejé de comer frijoles por estar me hartando monte. Bueno, sí tienen toda la razón. Aquí fallé. Yo dejé a mis hijos la vida. Bueno, no digamos vida buena, millonaria no era, pero... Tenía mi propia cama. Y allá dormí en el suelo con un hombre que... Un hombre que no me está valorando por lo que se ve, porque sí puede ser cierto. O puede ser mentira que anda provocando mujeres en la calle. Yo siento que... A mí la verdad también pues, en duda, no sé si es cierto o es mentira. Que me esté viendo la cara yo diciendo que él, buscando trabajo, sale. La vez pasada no llegó a dormir. No sé si se quedaría con alguna mujer. O se quedaría en la calle botado, no sé. La verdad es que sí. Ya me pusieron en duda. Con la decisión que tomé. Tal vez comiendo bien con alguna otra mujer. Y yo aquí buscando monte para comer. La verdad es que eso me entristece. Porque ya pasaron días ya. Y yo con lo mismo, con la misma pobreza que tengo. La verdad es que sí, quizás, me está saliendo todo lo que la gente me decía. De que me iba a arrepentir, me iba a lamentar de haber tomado esta decisión. Pero... Llega a cambiar. Llegamos a hacer una vida mejor. Pero la verdad es que... Ya estoy muy preocupada por esta situación que tengo ahorita. Pero bueno, tengo fe de que todo va a cambiar y algún día voy a llegar a ser feliz entre las... Porque sí soy feliz porque lo quiero. Y el que a por ojo se puede aprovechar de mí por el amor que les tengo. Él me la llega a hacer con otras mujeres. Bueno, es la decisión que yo he tomado. Y no me voy a echar para atrás ahorita porque tampoco quiero darle a saber a la gente que me ande comiendo. Me retiré muy luego. Así que no, voy a luchar. Voy a seguir adelante con esto. Porque le voy a hacer frente a la vida en que pasen muchas pobrezas. Pero algún día voy a recibir la recompensa de que igual tenga mis propias cositas. De eso no me aflijo. Yo sé que... Bueno, que voy a ir, pero para mí llevo comida. Es que ella ya se aguanta hambre o qué. Pero yo sí llevo mi comidita y no me siento más como me dijo ella. De que voy a comer monte. La mucha honra, voy a comer monte porque es algo que se come muy rico. Tal vez ella porque viene del lugar más distinguido que yo. Nunca he comido monte. Yo sí, gracias a Dios, aquí hay muchos montecitos que se comen. No me avergüenzo de eso. Lo levanto la cara donde sea. Que prefiero me voy a estar comiendo esto. Que ella esté ahí como ella que come holograsa. Por lo menos holograsa. Comida buena. Come yo, no. No me siento bien. Así que me voy para mi casita. Allá voy a estar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.